Hola, soy el Padre Roberto Flores, misionero del Verbo Divino. Me siento bendecido al compartir esta reflexión con ustedes. La relación de amistad que mantenía Jesús con su Padre está basada en el amor, la fidelidad y la obediencia. Dios Padre había encomendado a su Hijo la misión de dar a los hombres la vida eterna, amándolos hasta el sacrificio de abrazar la cruz. Esa misión de anunciar el amor misericordioso del Padre y su reino de amor, justicia y paz, hace que no sea aceptado por algunos sectores de autoridades, tanto religiosas como civiles. Sin embargo, esa unidad que mantiene Jesús con su Padre le da la fortaleza para expresar todo lo que realiza lo hace con él, con sentimiento de Dios. En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla de su fidelidad y obediencia al Padre. Él no hace nada por su propia iniciativa, ni para sobrevalorarse. Toda obra lo hace en dependencia de la voluntad del Padre, manifestando esa divina relación que sólo él puede tener con Dios, como su Hijo único y predilecto. Desafortunadamente, a muchos judíos de aquel tiempo, no les era posible hacerse una idea de un Dios encarnado en la humanidad de Jesús. Y tampoco aceptaban que se pusiera de igual a igual con Dios, diciéndoles que él era su Hijo, que todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo, y no dieron credibilidad a sus palabras y hechos milagrosos, y por eso no lo aceptaron y querían llevarlo a la muerte. Jesús dice, Amén. 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 Gracias por ver el video.